Y nos estamos preparando con todo, con muchas ganas de hacer las cosas bien, como la gente merece que lo hagamos, con muchas expectativas y esperando tener un buen clima para poder ofrecerle a la gente de Trenquilauken y de toda la zona, esta segunda fiesta retro al aire libre, que es una experiencia diferente porque es en otro lugar, la primera fue donde funcionó durante tantos años el viejo y ya inexistente y querido Montoto, pero ahora estaremos en la cancha de Ferrocarril Oeste y esperando, insisto, tener un buen tiempo porque nosotros nos estamos preparando y mucho para que la fiesta sea un éxito. ¿Esto va a ser cuándo? Esto va a ser el próximo sábado 30, a partir de las 11 de la noche, tenemos preparado un montón de cosas para que la gente la pase realmente bien, y no sé si puedo adelantar demasiado, pero bueno, yo te puedo contar que estamos haciendo uso de la tecnología que hoy en día tenemos, como pantallas LED, sonido realmente importante, como para que todo aquel que vaya se sienta realmente feliz de estar en el lugar, y aparte de eso, poder traer al recuerdo todas aquellas cosas y toda aquella música que bailaron en aquella época, en los boliches bailables de aquella época, pero con la tecnología de hoy en día. ¿Qué se siente también un poco de volver a estas viejas épocas? Mirá, yo lo vengo haciendo habitualmente todos los fines de semana, en distintos lugares de la zona, andamos por diferentes lugares, no únicamente de la provincia de Buenos Aires, sino también de la provincia de La Pampa, pero para mí especialmente, volver a Trenquelauken después de tantos años, a estar poniendo música en un lugar, en una fiesta, digamos, pública, porque he venido un montón de veces, pero para fiestas privadas, pero poder estar nuevamente poniendo música para la gente de Trenquelauken, a mí me tiene, qué sé yo, me tiene con una expectativa especial, porque si bien es cierto lo que hago todos los fines de semana, y desde hace 40 años que hago este trabajo, volver a mi Trenquelauken, que me fui cuando tenía 22, a poner música, realmente me tiene muy, o sea, con muchas ganas de que suceda y de que suceda bien, es la realidad. Bueno, las entradas ya están a la venta. Las entradas ya están a la venta, el valor de la entrada anticipada es de 200 pesos, en Puerta va a salir 250 pesos, por ese motivo, invitamos a la gente a que aproveche y que compre su entrada anticipada, para pagar un costo inferior, y por supuesto, darle una mano a esta gente, unidos por las mascotas, que están trabajando y mucho precisamente, en pos y en bien de mascotas, así que, de animalitos, así que, nada, sabemos que la primera, que la despedida de Mototo fue un éxito, tenemos la plena seguridad de que esta va a ocurrir exactamente lo mismo, pero instar a aquellos que no estuvieron, a que lo hagan en esta oportunidad, que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la pasen bien. Bueno, también una buena oportunidad para ir despidiendo el 2019. Claro, justamente, es una buena oportunidad para despedir este año, deseando que esta no sea la última, va a ser la segunda, pero no va a ser la última, tener más fiestas retro el año que viene, contando, por supuesto, con toda la gente. Gracias. 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 Gracias.